Pero la lee, se sorprende y busca algo más en el sobre. No sabe qué hacer. La gente cree que es una broma y él incluso mira al backstage. Faye Dunaway ve La La Land, no lee nada más y lo suelta. La La Land. Sube el elenco de la película y llegan los agradecimientos de los productores. Uno, otro... Entonces empieza el revuelo. Entra gente corriendo y el regidor pide que le enseñe la tarjeta ganadora. Durante el último discurso, todos saben ya lo que ha ocurrido. Emma Stone dice, oh Dios mío, Warren Beatty intenta hablar. Pero Jordan Horowitz, productor de La La Land, se adelanta a anunciarlo. Y además muestra la tarjeta ganadora, por si había alguna duda. La La Land definitivamente sí que ha pasado a la historia. Ninguna película ha ganado el Oscar durante dos minutos y medio, lo que duró la confusión.